Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro Es por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal Para los hombres Que el llanto y el desprecio De esos seres Amigo, quiero darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una daga Si prefieres Y vuélvanse asesinos De mujeres Y decimos todos juntos Decimos Con una sobredosis De ternura Asfixiala con besos Y dulzura Contagiala de todas Tus locuras Como dice Maní Con flores Con canciones No le falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Y que vivan las mujeres Lo más bonito Que Dios creó Sobre la tierra Y el hombre Que piensa en lo contrario Lamentablemente Se ha eliminado Se ha eliminado Se ha eliminado Le gusta que le den serenata La gente allá atrás Le gusta que le den serenata Y que les canten En la patica y la oreja Y les digan Me enamoré De cosa más bella Es subir y bajar Al cielo volar Y tocar las estrellas Entonces como les gusta Que les canten En la patica y la oreja Despiértalas Con una serenata Sin ser un día especial Llévale flores No importa Si es la peor De las ingratas Que tú no eres un santo Sin errores Amigo Quiero darte Un buen consejo Si quieres Disfrutar De sus placeres Mi barro Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate Una daga Si prefieres A mí Y vuélvanse Asesinos De mujeres Y decimos Todos juntos Decimos Con una sobredosis De ternura Asfíxiala Con besos Y dulzura Contágiala De todas Tus locuras Como dice Casalare Con flores Con canciones No le falles Que no hay una mujer Aquí en Manicas Salare Colombia Que pueda resistirse A los detalles Salare Colombia Altyaz A los detalles Que no hay una mujer De todas E todos A los detalles Que no hay una mujer